Yo pienso que el equipo azul a veces se entrena de más y sería bueno que tuvieran el control para no caer en un sobreentrenamiento porque a veces menos es más. Solo es hacer lo fundamental y enfocarse en sí en los errores que están teniendo. Ellos son bien tontos. Lo siguen haciendo tontamente. No, no. O sea, que tienes que practicar sin hacer ruido, ¿no? O sea, eso es lo que te digo. Si ellos fueran inteligentes, ellos practicarían donde nadie los escuche. Entonces, cuando ellos salgan, nos sorprenderían. ¿Me entiendes? Porque no es la misma cantidad que calidad.